Los trabajos no corresponden con respecto a lo que es la quema indiscriminada y a la deforestación forestal. Los integrantes de las rondas campesinas de Cerro Escalera, ubicados en el sector Taitamaki, en la ciudad de Tarapoto, señalan que han mantenido una labor constante durante más de 12 años en la protección de esta área de conservación mediante los patrullajes regulares. Han logrado prevenir incendios forestales en los cuatro sectores bajo su cuidado, asegurando la preservación del ecosistema local. Heiner Macedo, dirigente de Los Ronderos, manifestó el descontento con respecto a la falta de apoyo de las autoridades. Nos sentimos discriminados por el gobierno local y regional, que no nos han brindado la indumentaria correspondiente ni los recursos necesarios para poder mejorar el acceso a las zonas que protegen. Dijo que las rondas han solicitado una furgoneta y mejoras en las vías de acceso que facilitaría su labor de vigilancia y prevención de incendios. Mayoramente nosotros, como rondas campesinas, estamos haciendo una buena labor y un largo trabajo con respecto a lo que es la quema indiscriminada y a la deforestación con estos incendios forestales. En la cual nosotros tenemos cuatro sectores en los cuales, si ustedes se dan cuenta, la parte alta de la ciudad de Arapostos, gracias a Dios, no se ha visto incendios forestales. En esta zona, ¿no? En esta zona, todo lo que es Corridia Escalera, gracias a Dios, lo que es Cachiaco, Agosillo, Sedamillo y la parte alta de lo que es Ayuraquiaco. Ahora, ¿ustedes están exigiendo lo que es sus accesos también, no? También exigimos al proyecto Valleaga, hemos presentado un documento para que nos mejoren este acceso, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, por tu medio, hago intensivo el llamado al jefe del gobierno del proyecto Valleaga para que nos apoye con la maquinaria para mejorar nuestro acceso, porque en época de lluvia no se puede subir ni en caballo, a veces ni caminando. Además de proteger el territorio, las rondas campesinas también se encargan del cuidado de especies silvestres, como los monos pichicos, que buscan refugio en la zona tras huir de los incendios forestales y el aumento de las temperaturas. Sí, tenemos justamente acá, nosotros estamos criando a los años y medio, a los pichiquitos, ¿no? Que por esta tanta calentura que hay, no hay frutas, en el momento no hay frutas, están desapareciendo las frutas, pues. Entonces, nosotros estamos dando de comer estos animalitos, mañana desayuno, almuerzo y merienda. Entonces, la cual también por un lado pido a las personas de Bola Baudotato, si nos pueden apoyar, ¿no? Porque ya estos animales comen tres veces al día y no son 10, 20, vienen como 50, 100. Entonces, un ratito ya no hay, pues, este medio de maduro. Las rondas campesinas de Cerro Escalera continuarán su lucha por la conservación del área, pero insisten en que necesitan la intervención de las autoridades para hacerlo de manera más efectiva y sostenible. Justamente, no, y eso, pues, quiero hacer un llamado extensivo a las autoridades del proyecto, más que todo a la señora alcaldesa, que nos considere dentro del proyecto, porque sabemos último que hemos ido el lunes a la presentación de los vehículos en Pueblo Joven Nuevo de la Vila, y ayer hemos tenido una reunión con la señora alcaldesa, más el jefe de Serenazgo, y en la cual no nos consideran a nosotros con ninguna movilidad. Entonces, ¿cómo nosotros quieren que hagamos una labor ardua? Lo que se sabe es que no tenemos, pues, y nosotros tenemos cuatro sectores que andamos hartos, y hay compañeros que no tienen movilidad y no saben cómo trasladarse, mejor dicho. Y por eso pido a la señora alcaldesa que nos considere dentro del proyecto como una furgoneta. ¿Ese vehículo le va a servir mucho? Claro, eso nos sirve mucho, porque, como digo, nosotros estamos cuidando cuatro sectores, ¿no? Como digo, hasta la Bocatama de Cachiaco, el otro es a Porcedamillo, a Bacis, o sea, no nos abastecemos. Ahora nos invitan a un operativo, ¿cómo vamos a ir? No tenemos cómo movilizarse, ni combustible a veces, no nos reconocen. ¿Hace el momento las autoridades no se han pronunciado de repente para hablar con ustedes? No, justamente el miércoles tenemos otra reunión con el jefe de Serenazgo para ver si es que nos consideran, porque ayer que me hicimos una reunión con la señora alcaldesa, ella se comprometió y dijo que sí, las cinco bases de la ciudad de Tarapoto sí deben contar con la furgoneta. ¿Mientras ustedes todavía no tienen, no recibimos? No, no recibimos nada, ni chalecos, ni uniformes, nada, ni botas, ni linteros, o sea, no tenemos indumentaria, ni ese proyecto que viene del gobierno regional, no tenemos nada, ni un par de botas, nada, nada, nada.